¡Hola chavales! ¿Qué tal están? Hoy les traigo un nuevo videito para el equipo del canal en el cual hoy les voy a explicar un poco el lore del familiar desaparecido o de espectáculos de YouTube Estos son unos videos que quiero empezar a hacer y si les gusta no olviden darle su apoyo para seguir haciendo muchos más. Vamos a comenzar este video. Este jefe es de los principales de todo Hollow Knight Hay que matarlo obligatoriamente si queremos obtener las alas de monarca algo que nos va a hacer de bastante ayuda si queremos avanzar en la historia de todo Hollow Knight que es un juego que recomiendo a todos que está muy interesante pero también tiene sus cosas malas. Por aquí les voy a estar dejando un video de cosas que no me gustaron de Hollow Knight En internet hay poca información sobre los personajes de Hollow Knight en general. La información que encontré sobre este personaje vamos a leer una pequeña porción de la que pude encontrar. La forma de esta criatura he visto algo similar antes más de una vez incluso se parece un poco a los insectos de Hollow Knight pero no es exactamente igual ¿De dónde han venido estos pequeños esdeantes del vacío? Esto es de suerte interesante porque el de espectáculos de o familia desaparecido es uno de los muchos de espectáculos que escaparon del abismo así como nuestro caballero pero a diferencia de este él conoció una muerte trágica aún estando en Hollow Knight su cuerpo fue olvidado en una caverna profunda en Cuenta Antigua junto a las alas del monarca donde la infección se ha esparcido Esto resulta bastante interesante porque como muchos saben después que entramos a esa zona la infección se le va a meter en su casca de hueca y va a empezarnos a atacar como si no tuviese conciencia propia Este boss al ser desretado tiene una pequeña animación en la cual trata de levantar su mano e interactuar con nosotros pero automáticamente cae desplomado en el piso Esto para mi tiene dos significados Uno es que de esta forma esté tratando de darnos las gracias por haberlo liberado de esta infección y el segundo es que este boss quizá cuando la infección lo posee por dentro se le llena la cascada de esta infección recupera todos sus recuerdos toda su conciencia pero no puede controlar sus movimientos por culpa de esta infección Bien por aquí voy a estar dejando el video de hoy recuerden darle like suscribirse y la verdad yo sé que este video es un poco corto que no explico casi nada pero es que no tengo la información necesaria para explicar este video como quisiera explicarlo pero vi que no hay ningún tipo de video en youtube hablando de esto y dije déjame tratar de explicárselo a la gente de la forma en que yo entiendo a este boss espero que este video les haya gustado nos vemos en próximos videos adiós y Gracias.